Hace unos días mi celular explotaba con la cantidad de mensajes referentes a una empresa llamada Cifra porque resulta que a su dueño lo metieron a la cárcel y después lo liberaron y es una empresa que mucha gente acusa de ser una pirámide. Obviamente la gente que está adentro dice que por nada del mundo es una pirámide y todo el mundo quería saber mi opinión al respecto, pues como alguien que le da consultoría a decenas de empresas en la industria. Entonces, te voy a contar qué opino al respecto, no nada más de esta empresa, sino en general cómo identificar si eso no es una pirámide porque yo no lo puedo decir hasta que el gobierno no lo diga. Legalmente, hasta que el gobierno no diga esto es una pirámide y hay que cerrarlo, los individuos de las redes sociales como un servidor no podemos decirlo, pero sí te puedo contar cuáles son los indicadores clave que hacen que tú puedas saber si eso no es una pirámide sin importar lo que diga la gente que está adentro porque obviamente la gente que está adentro siempre te va a decir que no es una pirámide porque a ellos les conviene que mucha gente quiera ser parte de esa empresa. Entonces, te voy a contar cuáles son esos indicadores y tú saca tus propias conclusiones. Bien, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores clave para saber si una empresa es o no es una pirámide. Realmente no estamos hablando solamente de cifra, estamos hablando de todas las empresas que hacen mucho ruido prometiendo ganancias ilimitadas sin ningún tipo de esfuerzo de por medio. Por favor, ten mucho cuidado cuando escuchas algo así porque además de que son un fraude en el que tú puedes perder tu dinero, el día de mañana puedes hacer que otras personas pierdan su dinero y en ese escenario podrías terminar muy mal. Cuando la gente necesita encontrar a quién demandar, los dueños de las empresas piramidales ya volaron, están en otro lado y normalmente los que terminan pagando el precio son los que lo promueven. Entonces, 6 claves para identificar si una empresa es una pirámide. Clave número 1 es que no hay un producto o el producto en sí es una herramienta financiera. Por ejemplo, si el producto en sí es oro, si el producto son diamantes, si el producto son bitcoins. Todo eso son herramientas financieras que tienen un precio de mercado y yo no puedo venderte una herramienta financiera a un sobreprecio del que tiene el mercado. Por ejemplo, hoy cuando estoy grabando esto, el bitcoin está en 43 mil dólares, más o menos. Yo no puedo vender un bitcoin a 80 mil dólares para de ahí sacar margen para pagarle a la gente. Yo solamente puedo vender un bitcoin al precio que esté el bitcoin. Lo mismo con el oro, lo mismo con los diamantes. Y no importa cuánto la gente te diga que hay una forma de hacerlo, no es así. Lo dijimos con Pay Diamond y fue un fraude. Lo dijimos con Intergold y fue un fraude. Todas las empresas cuyo producto es una herramienta financiera o no tienen ningún producto, ya sabes que esa es una alerta súper roja. Yo no puedo decir que el 100% de las veces es un fraude porque hasta que el gobierno no lo dice, ya lo aclaramos, yo no lo puedo decir. Pero hasta hoy nunca nos hemos equivocado. Siempre que ves esa alerta roja, huye. Número 2, segunda alerta es que el 100% del dinero proviene de inscripciones o inversiones ajenas. Si el 100% del dinero que se reparte en la red proviene de las inscripciones, esa es la definición básica de una pirámide. Una pirámide es una estructura en la cual tú tienes que inscribir a 3 y entonces tú ganas un porcentaje de esos 3 y luego ellos inscriben a otros 3 cada uno y ellos ganan un porcentaje de esos 3 y tarde o temprano no va a haber más a quién inscribir. Entonces el dinero tiene que provenir o de un producto o de un servicio, ¿ok? Si yo estoy dando un servicio, por ejemplo, las empresas que te enseñan, que te dan cursos acerca de cómo invertir en Bitcoin, ese es otro rollo. Eso no le puedes llamar una pirámide porque te están dando un curso. Pero si yo solamente saco el dinero de la gente que se inscribe a la red y no de lo que yo les doy a cambio, pues esa es la definición básica de una pirámide. Y lo mismo sucede si todo el dinero proviene de inversiones que otros hicieron. Porque la gente que invierte su dinero espera que su dinero siga siendo suyo. Si yo agarro parte de ese dinero y te lo doy a ti, no de sus ganancias, de su capital, pues obviamente hay un problema, ¿no? Estamos quitándole capital a la gente que está dando sus inversiones y tarde o temprano no voy a tener de dónde sacar más capital, a menos que siga entrando gente. Entonces esa es otra alerta súper roja. Número 3, muy importante, se ofrecen retornos garantizados por encima del mercado de los bienes raíces. Si yo te ofrezco un retorno garantizado por encima de lo que tú obtendrías invirtiendo en bienes raíces, repito, garantizado, ¿ok? Si yo te digo te garantizo un retorno de 10% anual, es un foco rojo, ¿ok? Los bienes raíces más o menos tienen un 5% de retorno anual. Yo te puedo ofrecer retornos gigantes si no son garantizados, ¿ok? Si yo te digo, mira, si ganamos vas a ganar mucho, pero si perdemos vamos a perder mucho, como la gente que invierte en Bitcoin. Si gano cuando invierto en Bitcoin, puedo ganar muchísimo, pero también Bitcoin se puede desplomar y puedo perderlo todo. Entonces, si puedo ganar mucho, puedo perder mucho, pero si me estás garantizando, todas las inversiones en las que te garantizan un retorno son retornos minúsculos, son retornos del 1% o del 0.1%. Es ridículo, ¿ok? Y eso es lo que más atrae a la gente. La gente dice, ah, wow, voy a tener un retorno garantizado del 200%. Bueno, eso, alerta súper roja, huye. Si hay algo así, huye. Sobre todo si está el punto número 4, que el punto número 4 es que no tienes que hacer absolutamente nada para recibir ese retorno. Yo solamente estoy poniendo dinero y voy a recibir sin tener que hacer nada, un retorno superior a lo que el mercado realmente está ofreciendo. Eso huye. Eso es muy peligroso. Y número 5, esos retornos no los puedes retirar de inmediato. Si yo no puedo retirar de inmediato y me dicen, bueno, sí, el dinero es tuyo, pero necesitas quedarte dos años para poder sacarlo. Hay muchas empresas legales que hacen eso, pero tienen sus retornos lógicos, ¿ok? Te están ofreciendo, ahí sí, ahí sí, para que veas, puedes recibir un 8%, un 10% garantizado. Si lo dejas a largo plazo, puedes encontrar cosas así. Pero ya si te están ofreciendo un 50% de retorno, 100%, 200% de retorno, y encima no puedes sacar tu dinero, piénsalo, ¿por qué es así? Pues porque ese mismo dinero que tú no puedes sacar es lo que le están pagando a las comisiones de los que ya llevan dos años. Y tarde o temprano, si deja de entrar gente nueva, ya no hay dinero para pagarle a los de antes y cuando eso sucede, todo colapsa, ¿de acuerdo? Y último punto muy importante para identificar a una pirámide es que la empresa miente con sus registros legales. Siempre tienen registros porque son expertos engañando a la gente para que piensen que es legal. Por eso tienen éxito. Si no, si fuera evidentemente un fraude, la gente no entraría. La gente que entra en estas empresas, la gran mayoría de ellos son gente muy buena, con muy buenas intenciones, con familias que quieren cuidar y con un gran corazón. No es gente mala, pero es gente engañada. ¿Y cómo las engañan? Bueno, una de las formas es que tienen muchos registros. Tienen registros ante diferentes instituciones, tienen registros, te dicen, mira, somos una SADCB. Eso no las hace legales. ¿Qué sucede cuando tú eres una persona que no sabe del mundo financiero y te empiezan a enseñar certificados, te empiezan a decir, mira, estamos bien certificados aquí, bien certificados allá y bien certificados aquí ya y tú te metes a hacer un poco de investigación y te enteras que esos certificados realmente no les dan el permiso de invertir tu dinero en tu país? Corre. Porque eso es lo primero que hacen para engañar a la gente. Sacar registros equivocados. Sacar registros que engañan a las personas, pero que no les dan el permiso de operar bajo el esquema que están operando. Bueno, esas son seis cosas. Ahora, yo sé que hay mucho más. Yo sé que este video se va a llenar de comentarios diciendo, ah, pero entonces, ¿cómo explicas que me siguen pagando? ¿Y cómo explicas que somos muchísimos? ¿Y tú, por qué eres un pelón que no sabe nada de las criptomonedas? Yo sé que me va a llover en este video. Entonces, en el próximo video, que es mucho más importante que este, si te interesa defender a la industria y te interesa saber identificar qué es una pirámide y qué no es una pirámide, en el próximo video voy a responder las dudas y las objeciones más frecuentes. Todos los comentarios que hace la gente para justificar que estas empresas son legales, lo voy a responder en el siguiente video. Entonces, si alguien tiene algo que decir al respecto, aquí lo vamos a aguantar. Machines vamos a aguantar en los comentarios. Pero si tú eres una persona que quiere ayudar a la industria a las redes de mercadeo y a la venta directa y quiere evitar que las personas caigan en fraudes y caigan en esquemas piramidales, por favor, comparte esta información. Si no quieres compartirlo de este video, compártelo de tu boca. Pero compártelo, compártelo. Porque la información es la que hace que la gente deje de caer en esto. Te repito, la gran mayoría de la gente que cae en empresas piramidales lo hace por ingenuidad. Pero cuando la gente tiene información, entonces eso deja de ocurrir. Ahí está. Eso es lo que tienes que saber. Con esa información en mano, tú ve y haz tu tarea. Tú ve y define cuáles empresas sabes que son pirámide y cuáles no. Otra vez, nadie te puede decir que hay un 100% de certeza, pero el 100% de las veces en el pasado hemos estado en lo correcto. Te mando un muy fuerte abrazo. Ayúdame a compartir esta información. Vamos a demostrarle al mundo que las redes de mercadeo realmente son la nueva economía.